Hola gentucillas, soy Shamorki y bienvenidos al inicio de una nueva serie Combates contra Poketubers, Online, Pokémon, Sol y Luna Y el primer invitado es el señor Charmy Un saludito Charmy Hola, hola Hola Así que vamos a empezar Debo decir que tiene un equipo demasiado tocho para el que llevo yo Que llevo el de la aventura Aquí el señor Charmy lleva a los Tapus y lleva a un ultraente Y lleva de todo, o sea, cuidaico eh Entrenarlos, es lo que tiene Te has tirado ahí horas y horas de entrenamiento Sobre todo para los Tapus, el resetear para que sacasen de toda esa buena Justo y con los CVs perfectos, chaval ¿Qué hiciste? Cadena de Tapus de 500 por lo menos Al reseteo, al puro reseteo Al reseteo, voy a poner aquí una música guapetona Aquí llega el clave, venga, a mí me mente Se viene un combate bastante interesante, la verdad Así que ahora mismo antes de empezar Dejad en los comentarios quién creéis que va a ganar de los dos Ojo que esto puede ser Ya veremos, bueno, ahora que veáis su equipo, ¿vale? Ahí están nuestros dos equipos Telita, así que vamos a ver quién es el mejor de los dos, ¿eh? ¿Cómo empiezo yo? Yo tampoco tengo mucha idea de cómo empezar Que como hemos hecho una prueba antes Ahora es como, antes me ha sacado a Tapu Koko Pero ahora no me lo va a sacar O sí, o no Y es como, bueno, 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 ya veremos Yo después de ver ese Marowak Al Tapu yo no lo vuelvo a sacar Vale, pues vamos para allá Combate, madre mía El primer combate online de mi canal En 3DS a Shaco Paco con Sol y Luna Y yo creo que este es mi primer combate De individuales serio, ¿eh? Bueno, pues... Yo soy más de VGC Yo estoy empezando en VGC Pero en individuales Tampoco he jugado casi nada Lo bueno de VGC es que es todo muy ágil Es todo muy rápido Sí Bueno, justo con los FPS de mi 3DS Ágil precisamente no, ¿eh? Pero queda gracioso Vale Oh, tío Empieza con Gyarados Vale La cosa empieza chunga A ver qué podemos hacer aquí Vale, vamos a probar con esto Metemos Lanza Espada y somos más rápidos Pero me va a meter Lanza Dragón seguro ¿Cómo lo has visto venir? Vale, Lanza Dragón, vale Me cago en la leche Y ahora va a ser más rápido seguro Vale, pues ya está Ya estamos en problemas Porque... Un poco curioso, ¿eh? Un Decio Day más rápido que un Gyarados Es que es alegre, tío Ostras Es alegre Eh... Me la juego Me la juego Vamos a muerte Colmillo y hielo Aguántalo Aguántalo Aguanta... 33 33 de vida Oja aguda Lo revientas Lo revientas Venga, tío En serio Mira, roja Hostia A ver qué me haces ahora Ahí va ¿Qué ha pasado? Ese golpe bajo ¡Oh, muerto! Vámonos Te juro que no me esperaba ese golpe bajo para nada Es que la mayoría lleva con pájarosado Y yo le metí golpe bajo ayer A la sorpresa Pues es buena idea, ¿eh? Vamos para allá Pero mira quién se viene ¡Oh, tío! ¡Topsapes, no! ¡Qué asco de Pokémon, tío! Es un peligro este bicho Vale Es que me lo tengo que quitar de encima, tío Bueno, vamos a probar con esto Punta de sombría, vale Le voy a quitar bastante Tengo más uno con cinco el ataque Este bicho es muy bulky, ¿eh? ¡Hostia! Un tercio de la vida Bueno, por lo menos Algo te ha quitado Ha hecho un buen trabajo de Zidway Ahí está Y un crítico Menos mal que ha venido ahora También te lo digo Ojo, llegué a venir antes con el colmillo hielo Hostia Me hubiera reventado Y me hubiera estado un problema, gordos Porque tendrías a un guiar a dos a tope de vida Y con una danza trabón puesta Vale ¿A quién podemos meter aquí? Pensemos Pensemos A ver Vale Solo tienes uno que me pueda joder Ahí lo tengo Ahí te va ¿Vale? Este es el que más me puede joder realmente Vamos para allá A ver qué me haces ¿Qué me puedes hacer? Lo retiras Vale A ver si la Predic Ha funcionado Marowak Perfecto No creo ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Psíquico, hombre ¿Te piensas que te va a meter un ataque eléctrico? Teniendo Uff Aguanta bien este bicho Este bicho aguanta muy bien No sé yo si aguantará el siguiente Que no lo aguante, por favor Mátalo Mátalo Máximo daño Vamos, Raychu Mátalo, mátalo Vamos, Raychu Muerto Bien, crítico Esta vez Puede, puede que haya importado este psíquico, eh O sea, este crítico Vale, a ver Voy a ir con este Si no se me ocurre nada Pero Mosa, vale Y si te digo que no sé qué coño tipo es Ostras Bueno, tenemos Tenemos la tontería del Sol y Luna Que por lo menos nos dice Que afecta Ah, bicho lucha Vale, gracias Gracias Sol y Luna Vale, y me pone ahí súper eficaz Es que yo ni me fijo, tío En verdad es súper diva, eh Y de ahí voy Hostia Me va a reventar la vida ¡Hola! ¿Qué vistas? ¿Cómo quita tanto? ¿Qué dices? Es Life Orb, eh Oh, Dios Pero cómo me ha reventado así tan bestia Es muy bestia el Fenobosa Muy bestia O sea, yo lo No me acuerdo Es que no sé las estadísticas que tiene Y ya nos ha puesto otra vez Hostia ¿Y ahora a este qué le hago? Encima tiene Regenerator Ahora si te das cuenta Le tengo otra vez a tope Hostia, ya ves Me cago en la leche ¿Y ahora qué hago yo? Me cago en la... ¿Qué hago yo ahora? Vale Solo me queda Una opción Vamos para allá Vamos Shadow Hostia, se me ha apagado el foco ¡Ah! Aquí está Bueno, foco La lámpara de mesa Pero que sirve como foco A ver A ver cuánto te quito Hueso Merang Hueso Merang ¡Lol! Vale, perfecto Bien, 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 bien Con que aguante un escaldar Vamos muy bien Es que, escucha Maruacalola tiene un pedazo de ataque Muy bestia Menos de la mitad Perfecto Perfecto Y lógicamente no me puedo quemar Porque somos tipo fuego Así que ¿Cómo paro yo ahora a este bicho? Vale Piensa Espérate, espérate Vamos a mirar el equipo que tiene Charmy Aquí se puede ver y todo Es ultra cómodo Sol y luna para eso Sí, tío Vale, vamos Bunker Uh ¿Y Bunker qué hacía? Es como Como un protección Solo que si me tocas ¿Qué pasa? No es ataque de contacto No Si me haces un ataque de contacto Te envenenas Anda, coño Vale, perfecto Es muy puto El Toxarpex Muy puto Vale ¿Qué digo? Si me cambias al guiar a dos No quiero que se coma El hueso me la empanada Vale, bien Ahora sí El hueso me la empanada Ahora sí me la ha metido Ahora sí, ahora sí Uh Se cae con una bebida Con el primer golpe Se había quedado con un PS Ya Vale Ahora que lo pa Vamos, venga ¿Cómo fue este bicho? Oye, Maruacalola Me está flipando Me está encantando Me lo has puesto muy difícil Es que además En la aventura Como no tenía el hueso grueso Era un poco putada Porque Era fuertecillo Pero le faltaba Y ahora con el hueso grueso Revienta Que da gusto Mira, Lele Lele Psicogénesis Uf Vale Vamos a ver Vale Ven para acá No te quiero perder todavía Y a ver A ver qué me has hecho ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Vámonos! La predic La predic Last play Esto ni sé Me acaba de joder la vida Ni sé Lo retira Vale A ver qué me metes Feromosa Vale Bicho lucha Vamos para allá No la falles No lo falla Vale, bien Lanza mugre Revienta de la vida ¡Vamos! A tomar Piento ¡Sí! Madre mía Se viene La play Me estás poniendo En un aprieto ¿Eh? Hombre Y Mook Alola Que también está Vamos Super over Power Que yo cuando empecé El juego No me gustaba Para nada Y se me aparecía En plan Que se han fumado Para ponerle colorines Y piedras A Mook ¿Por qué? Vale El lanza mugre Fuerza de lugar Lo aguantas Ozono Tiene mucha defensa especial Vamos Aguántalo 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 Vale Me baja El arca especial Me da igual No falles ¡Bien! No lo falla Revientalo Te va a reventar la vida ¡Muerto! Tapu Lele Madre mía Es una bestia Seguro Ya solo me queda uno ¡Vamos Ozono! ¿Quién te queda? El Tapu ¿El Tapu Ah, Tapu Koko El Trabu Koko ¡El Trabu Koko! Vale Electrogénesis Cambia el campo de niebla Por el eléctrico Vale, bien Vamos con esto A ver si hay suerte Si tenemos suerte Es casi victoria asegurada Algo le quitamos Y si hay suerte Con Poison Touch Le envenenamos ¡Sí! No me lo creo ¡Qué potra! Ahora sí El toque tóxico Rayo Vale La cosa pinta Muy bien Ahora mismo La cosa pinta Muy bien Donde que soy life Por si estoy envenenado ¡Buah, chaval! ¡Vamos! Vale Vamos para allá Dime que soy más rápido Wolverine Este es mi perro mimado Tío De la aventura Es mi perro mimado Vamos para allá Es más rápido él Y el balazo Aguántalo 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 Lo aguantas ¡Sí! Lo aguanta No, tío No, tío Sí que lo aguanta Hombre, es que lo he llevado a un gimnasio Y esta dieta El pobre perro Entonces pesa poco Y el balazo no lo hace nada ¡Toma, crítico! ¡Qué manera de acabar! ¡Qué manera de acabar! Madre mía Wolverine Y lo aguanta con el life form Madre mía Madre mía Vamos a guardar el combate ¡Uf! Ha estado, ha estado bien Ha estado muy bien Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho Ese mug te juro que me ha Me ha dolido, eh Hostia Yo me quedo flipado con el Feromosa No sabía que pegaba tanto El Feromosa es una bestia parda Pero bestia pardísima Es que los ultraentes Lo bueno que tienen es que Por cada tuño que meten Bueno, por cada Pokémon que matan Le salta el ultra impulso Y la estadística que tengan más alta Se les bustea ¿Y en este caso qué sería? ¿El ataque o la velocidad? Yo lo tengo con velocidad Buah, pues imagínate Con el ataque que tiene Y cada vez más velocidad Es como un impulso Cada vez que mata Vaya bestia Pues nada, gentucilla A ver ¿Quién ha acertado? ¿Quién ha acertado? ¿De quién iba a ganar? Cuando habéis visto los Pokémon Habéis dicho ¡Uh! Va a ganar Charly, eh Pero luego Las plays En verdad he tenido toda la potra Porque lo del psíquico No era una predict Era simplemente que pensaba Que me iba a hacer fuerza lunar Y digo, bueno Lo aguantaré con más de la mitad de la vida Espero Con Moog Pero me has hecho psíquico Y me ha venido el pelo, macho Yo te he tirado el psíquico Porque es mucho más bestia Ya El fuerza lunar Eso sí Pero yo digo No sé Yo hubiera hecho fuerza lunar Por si el cambio Y se me ha ido la cabeza Y me ha venido, vamos Perfectísimo Así que No esperaba No esperaba el Moog La verdad No lo esperaba De puta madre Así que nada Esperamos que os haya gustado Este combatazo Si es así Dadle a me gusta Que si no se les da Os cortará las pelotillas A todos Dejad en los comentarios Quién creéis O quién creéis No Quién queréis Que invite para los próximos combates Y yo intentaré traerlo al canal Así que Si quieres decir algo más Charmy Pues Decirte que se muy Me va a traer pesadillas esta noche Esta noche no duerme Tenéis su canal también en la descripción Que hace cosas muy guays Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon En el canal Así que Un saludo ¡Suscríbete al canal!